Buenas tardes, pastores, hermanos, que Dios los bendiga. Soy la hermana Norma de la Iglesia Unción Divina del Pastor Monte, la pastora Silvia Rubino. Y hoy voy a hacerles llegar a ustedes esta hermosa alabanza que llegó a mi corazón en un tiempo que, como Dios siempre manda a lo justo, era el necesario para tener nuevas esperanzas y pasar momentos difíciles. Se titula, Bello es renacer, de Felipe García. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví arreglado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada era bueno a mí en mí, el pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de ese mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida contigo alejé. El viejo hombre aquel, que fue en el ayer, que fue en el ayer, que fue en el ayer, que fue en el ayer. Si cumpliendo en las camas sin vacilar, él me responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo cada vez, grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a Jesús! Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida viva de él. El viejo hombre aquel, que fue en el ayer, que fue en el ayer, que fue en el ayer. Si cumpliendo en las camas sin vacilar, él me responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo cada vez, grande es su poder. ¡Qué bello es renacer! ¡Qué bello es renacer! ¡Qué bello es renacer! Hermanos, le dejo esta poderosa palabra en el nombre del Señor, que la encontramos en Primera de Pedro, del 1 al 3. Dice así, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Amén. Hasta aquí la palabra, hermanos. Que esta canción haya llegado a su corazón como llegó al mío. Y que sepamos que siempre tenemos esa esperanza viva, que es nuestro Señor Jesucristo, que está siempre con su vida atento. Y lo único que falta es que nosotros pidamos para él darnos ese renacer, que es para su gloria, honra y alabanza. Bendiciones, hermanos. Amén y hasta pronto.